Esto es un poco de todo. Al parecer a los manatís les gustó la idea de una canoa transparente, tanto como a mí. Como cuando vas por un café con tus mejores amigos. Esta es la planta de germinado de luz artificial más grande de Japón. Este extraño pez se ve como si viniera de otro planeta. Este es un teclado de una sola tecla y se puede utilizar para escribir en morse. Este hombre está creando un diorama de la casa de Bilbo del Señor de los Anillos para luego agregarlo a un estante con libros. Música Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita. Música